Oh divino salvador del mundo, protege y bendice nuestra nación y a cada uno de los salvadoreños. Amén. En la religión católica cada 6 de agosto, la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor, ocurrida ante los apóstoles Juan, Pedro y Santiago en el Monte Tabor. Esta se celebra cada año con una eucaristía frente a Catedral Metropolitana de San Salvador en el Centro Histórico. Esta vez no fue la excepción. Y fue el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, quien ofició la misa y quien hizo un llamado muy importante para los salvadoreños. Hago hoy un llamado a todos para que trabajemos por hacer de este país el país que Monseñor Romero y nuestros mártires desearon. Un país que viva en plena fraternidad. Un país donde las clases sociales acomodadas quiten las murallas erigidas por el clasismo y el elitismo. Un país donde los dueños del capital pongan la economía al servicio de los pobres y no a los pobres al servicio de la economía. Un país donde los estamentos gubernamentales sirvan a las grandes mayorías a través de la política y no se sirvan de la política para obtener su propio beneficio o el beneficio de grupos de poder. En su mensaje, Monseñor pidió por la unidad de todas las fuerzas vivas de esta nación. Un país donde todas las fuerzas vivas de la nación se unan para sacar adelante a esta nación que tiene más de 200 años de carecer de escuelas, hospitales, clínicas y demás servicios en número suficiente para atender a toda su población. Aseguró que esa brecha de ricos y pobres se está ampliando cada vez más en el país. Ya es tiempo de superar esas visiones individualistas que solo perpetúan la pobreza de las grandes mayorías mientras la brecha entre ricos y pobres se amplía y se profundiza cada vez más. También hizo un llamado para el gobierno de turno. El gobierno debe velar por la promulgación de leyes que promuevan una economía más humana que beneficia a los más pobres de esta nación, que llene las esperanzas y aspiraciones de las nuevas generaciones, tanto como de las generaciones mayores que hoy comienzan su retiro laboral. Una economía que respete y favorezca el medio ambiente y por tanto los recursos naturales como el agua, reconociendo siempre el señorío de Dios, de acuerdo con la afirmación del profeta Daniel. Monseñor Escobaral cerró su mensaje con un llamado para la feligresía católica, era como si el Salvador fuera indiferente al dolor del prójimo. Amadísimos hermanos, el divino Salvador camina con nosotros. Sepamos reconocerlo en el hermano que sufre. Deben resonar en nuestros oídos siempre las palabras que Dios Padre ha pronunciado hoy, refiriéndose a Jesús en el monte Tabor. Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Sí, Él es el Señor de la historia, el que ha puesto su morada entre nosotros. Escuchémoslo. Los católicos, según la fe de la iglesia católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La súbita a un monte alto prepara para la subida al Calvario. Meli Daraniva, TVM, El Salvador.